Grupo Logístico Andriani, Pushman and Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano Argentina Bueno, muy bien Cristian, gracias por atendernos. Hoy nuestro encuentro tiene que ver con el programa Empujar, que ahora nos vas a contar, pero antes que vos me cuentes esto, que me parece muy interesante, me gustaría que cuentes brevemente para el que no te conoce, que hace tu empresa, como para estar en contexto, y después cuando nos hables del programa Empujar, que nos cuentes en qué se insertaron dentro de tu empresa, ¿qué te parece? Me parece bárbaro. Bueno, mi nombre es Cristian Galarza y la empresa que dirijo se llama SAP, que es una empresa de logística para el comercio internacional. Lo que hacemos acá son básicamente despachos de aduana, transporte internacional, almacenaje de mercadería y todos los servicios relacionados con el comercio internacional. La empresa tiene 23 años de vida, se fundó en el año 98, pero en definitiva es la continuadora de mi actividad como despachante de aduana, que el año que viene cumplo 40 años, así que... De trabajo. De trabajo, sí, de trabajo. En definitiva la trayectoria es muy larga, ¿no? Y siempre, bueno, siempre al servicio del comercio internacional y buscando dar servicio a nuestros clientes, ¿no? Al mercado importado y exportado. ¿Y cómo fue que te encontraste un día con Empujar? ¿Cómo fue ese...? Bueno, yo formo parte de una comunidad que se llama Vistash, que seguramente muchos lo conocen, que es una entidad, una empresa, una compañía que forma grupos de empresarios y en esos grupos se debaten las problemáticas de las empresas. Y un día vino a dar una charla, una persona, Mariana Frenkel, que nos vino a contar sobre el programa Empujar, que estaba en la fase de proyecto todavía. Y a mí me interesó, y justamente me acuerdo que en ese momento lo que le dije es, siempre cuando nos juntamos con nuestros amigos decimos, tenemos que dejar de esperar que las cosas las hagan los demás y tenemos que hacer algo, ¿no? Así que me gustó el proyecto y ya me visitó con uno de los fundadores, Héctor Polakoff. Y a mí me gustó mucho la propuesta del programa, pero me gustó mucho lo que Héctor me dijo en aquel momento, que fue, no quiero solo tu plata para apoyar la economía del proyecto, sino que quiero tu trabajo, quiero tu compromiso, porque acá hay mucho por hacer. Y a mí me gustó y tenía ganas de ponerme a trabajar y empecé. El programa Empujar lo que hace es darle capacitación laboral a chicos de entre 18 y 24 años de contextos vulnerables, ¿no? El programa trata de darles a los chicos habilidades blandas para que tengan posibilidad de insertarse laboralmente. y está compuesto por dos partes, por dos patas, digamos, ¿no? Una es el curso que hacen los chicos de capacitación, que es de tres meses, pero automáticamente quedan por dos años en el programa de intermediación laboral, el PIL, que les busca trabajo, es como una bolsa de trabajo. El programa no tiene ninguna intermediación económica entre la empresa y el empleado o el ex alumno, sino que simplemente trata de generarle trabajo a los chicos. Claro. El número de empleabilidad es dinámico porque hay chicos incorporándose todo el tiempo, pero te puedo decir que alrededor del 70% de los chicos que han pasado por el programa Empujar están trabajando y trabajando en blanco, porque era uno también de los problemas que se veía en la fundación, que todavía existe, ¿no? Porque el 60% de los chicos de ese rango etario que están trabajando, trabajan en negro. Trabajan en negro. Entonces no pueden acceder a un crédito, no están pagando una jubilación. Y el programa Empujar, el PIL concretamente, busca para los chicos empleos en condiciones formales. Qué interesante, ¿no? Pero vos decís que no intermedia, pero me imagino que sí monitorea, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que digo es que el programa Empujar no vive de comisiones que los empleadores pagan por los alumnos. La parte del programa de intermediación laboral no implica dinero de ninguna manera. El programa se sustenta con aportes de empresas privadas. Somos nosotros los que mantenemos vivo el programa. Y, nada, digamos, hay empresas privadas, hay particulares que también donan. Pero, repito, la parte de la intermediación laboral se llama intermediación simplemente porque, bueno, el programa está avalando que los chicos tienen una formación. Y principalmente que tienen ganas. Porque, Fabio, la verdad es que los chicos que pasan por el programa Empujar tienen muchas ganas de trabajar, de progresar. ¿Empujar? ¿Empujar? Empujar, porque no lo viste en la web, significa Empresas Unidas por Jóvenes Argentinos, ¿no? Quedó bien lo de Empujar, pero se trata de eso. Y realmente los chicos, digo, son chicos que están por terminar o que han terminado su colegio secundario, que algunos están estudiando y a contraturno hacen el curso del programa Empujar. Algunos trabajan, con lo cual ganas no les faltan. Y aseguro que los chicos de Empujar empujan como nadie. Acá en ASAP trabajan tres chicos, tres egresados del programa. Los tres han progresado en sus áreas y realmente son súper valiosos. Y lo que una empresa busca en una persona es vocación de servicio, compromiso, actitud. y saber que vos contás con esa persona y que va a venir a trabajar todos los días y que es responsable con los horarios. Y eso lo encontrás en los chicos de Empujar, sin dudas. Claro, porque además lo bueno es que la teoría se puede enseñar, pero la motivación no. Exactamente. Exactamente. Es lo que le decimos siempre a los chicos. La actitud no se estudia, digamos. O sea, vos podés adquirir... Podés fomentarla, pero no. Tal cual, tal cual. Las habilidades se las podés enseñar, pero si no tienen ganas de ir para adelante, no hay forma. Contame, en ese curso de tres meses, ¿de qué se trata? Mirá, a ver, a los chicos no se les enseñan oficios. Además es un curso muy corto de tres meses como para enseñarles un oficio. Pero los chicos aprenden habilidades blandas, aprenden a insertarse laboralmente. Son chicos que vienen de un contexto que no tienen contacto con empresas y que vienen ávidos de información. Entonces, bueno, se les explica qué es el ámbito laboral, qué es el trabajo en equipo, cómo armar un currículum. Bueno, un montón de cosas de las que no están acostumbrados a hablar. Y principalmente, como te digo, esto de qué manera uno se incorpora a la vida laboral y cómo incorporar la vida laboral a su vida personal, ¿no? Totalmente. Es más, yo creo que hay una falencia en muchas escuelas secundarias que debería el chico ya salir con una idea de lo que es un currículum y un montón de cosas más, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay mucha tela por cortar respecto a la educación, ¿no? Enseñamos matemáticas a los chicos, eso está el colegio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es guiarlos respecto de cómo... A ver, los chicos tienen clases de parte de voluntarios. El sistema de empujar es un sistema de voluntariado. Los chicos tienen cada uno un mentor que siguen al chico durante todo el curso. Tienen reuniones con ellos grupales y tienen reuniones individuales y los ayudan con las diferentes tareas que tienen que hacer. Y por el otro lado, tienen clases de parte de expertos en diferentes cuestiones que le dan un pantallazo de lo que es seguridad y higiene, de lo que es logística, de lo que es recursos humanos. Pero una vez más, no es un curso de capacitación específica para un oficio sino que se los prepara para la vida laboral y eso les permite también, digamos, el hacer el curso les permite estar en el programa de intermediación laboral por dos años que tiene muchísimo valor. Perfecto. Y en tu caso, contame tu experiencia que me interesa. ¿Cómo ingresaron estos chicos? ¿Con qué se encontraron? O no sé, ¿algún anécdota o algo cuando ellos entraron a tu empresa? Me imagino que habrán ido escalando y aprendiendo. Primero lo que te diría es cómo fue mi experiencia al principio como mentor. Los primeros cuatro años de participación mía en el programa fue como mentor. Ah, ok. En ese momento era presencial. Ahora todas las clases son virtuales, ¿no? Pero hasta el 2019 todo era presencial. Y bueno, y acompañar a los chicos es toda una experiencia. Yo siempre digo que uno se lleva más del programa que lo que se llevan los chicos, ¿no? O sea, yo digo sin temor a equivocarme que recibo más de lo que doy ahí. Yo aprendí más como docente que como alumno. Sí, sí, tal cual, sí. Pero lo que te digo es que al estar tan cerca, tan metido en el programa, para mí tomar la decisión de contratar chicos de empujar fue muy fácil siempre. Claro. Porque digo, sé lo que me voy a encontrar ahí. Sos parte de eso. Y la verdad es que... ¿Perdón? Sos parte de eso, de ese movimiento. Tal cual. Pero por eso digo, no me costó ni un minuto y lo digo todo el tiempo. Se lo digo a mis amigos, clientes, colegas. Es una fuente de gente valiosa realmente. Y los chicos que se incorporaron acá, hay uno que entró trabajando como peón en el depósito y hoy está trabajando, dos años después, no te hablo de diez años, dos años después, está trabajando en la parte operativa, técnica del comercio exterior. Claro. Una chica que empezó como recepcionista en medio tiempo, que está trabajando en la parte administrativa, en recursos humanos. Entonces digo, realmente la experiencia nuestra fue maravillosa y como formo parte del programa, tengo muchos comentarios de colegas que han contratado a chicos de empujar o chicos a los que yo mentoré en su momento, que hoy están trabajando en otro lado. Y digo, es el común denominador. La responsabilidad y la actitud es un común denominador. Muy bien. Bueno, qué interesante, Cristian. ¿Y qué le dirías a las empresas? Bueno, creo que está todo dicho, que realmente es algo que vale la pena. Sí, pero no está todo dicho. Ahora viene la parte comercial. No, por supuesto que como dije antes, la fundación Pléroma, que es la que desarrolla el programa Empujar, se financia con el aporte de empresas únicamente, con lo cual sería muy importante que se acerquen y que por lo menos vean de qué se trata en programaempujar.org. Pero la otra cuestión, como te conté antes, es que toda la actividad del programa, de la fundación, se desarrolla mediante voluntarios. Entonces, esto que yo te decía antes de los mentores y los que dan clases de cuestiones determinadas, son todos trabajos voluntarios, con lo cual la gente puede ayudar. Por eso vos me decías mensaje para la empresa. Bueno, si pueden colaborar económicamente, es muy bienvenido porque realmente hace falta para poder seguir creciendo con el programa. Pero no es la parte más difícil. No te creas. Fácil no es. Pero también es necesario contar con los voluntarios, porque mantener hoy en día el funcionamiento con 550 alumnos, como hoy en este momento, tomando clases, requiere de una cantidad de voluntarios importante. En el caso de ASAP, nosotros somos sede, a partir de este curso que empezó hace 15 días, nosotros somos sede ahora del programa, que en tiempo de pandemia es una participación distinta a lo que era antes. Hasta hace un tiempo, ser sede implicaba, bueno, los chicos venían acá a tomar sus clases y hacían visitas a las empresas. Quizás hoy es todo virtual, pero repito, el contar con voluntarios es fundamental porque si no, no se puede mantener el funcionamiento del programa. Totalmente. ¿Y cuáles son los requisitos para ser voluntario? Tener ganas. Tener ganas. Nada más. Tener ganas, no hace falta más nada. Cualquiera puede ser voluntario. ¿Y entender del mercado laboral, me imagino? No, ni siquiera. Cualquier persona que tiene un trabajo, sabe cómo funciona el mercado laboral. Pero la guía que necesitan los chicos no es una cuestión técnica. Claro, está. Perdón. Es una cuestión técnica, porque cuando los chicos tienen que armar su currículum, hay gente que también son voluntarios de empresas de recursos humanos que les enseñan, con lo cual el mentor también puede aprender. Lo que necesitan los chicos es una guía desde la experiencia y desde el lado humano. No hace falta nada más que ganas para ser voluntario, porque hay muchas cosas para hacer, no solamente la mentoría. Hay un espacio donde las personas, sean empresarias, empleados o lo que sea, van y charlan y cuentan sus historias de vida. Porque esto a los chicos los alimenta. Y repito, a nosotros también, ¿no? Pero cosas que nosotros damos por sentada para los chicos son novedosas. Yo creo que el programa Empujar, siempre lo digo, a los chicos les abre una ventana a un mundo que de otra manera no conocerían. Porque, digamos, están muy lejos del mundo de las empresas ellos. Y ellos acá tratan uno a uno con empresarios. O sea, hay dueños de empresas que son mentores y que están con los chicos sentados en el día a día. Y eso tiene mucho valor. Y Fabio es un granito de arena chiquitito, pero tiene mucho valor para la sociedad porque acorta distancias. Totalmente. Rompe grietas esto, ¿no? Yo digo, así como nosotros vemos muchas veces a estos chicos en la calle y decimos, la juventud está perdida o, ¿viste?, no tienen ganas de trabajar y no es para nada así. También los chicos ven a los empresarios como los tipos que explotan a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y el que estemos sentados todos juntos en la misma mesa conversando de voz a voz realmente acorta brechas. Es un granito de arena chiquitito, pero si cada uno pone su granito de arena hacemos un desierto. Acorta brechas y rompe paradigmas también. Tal cual, absolutamente. Bueno, la verdad que es muy interesante. Te agradezco estos minutos y, bueno, iremos viendo más adelante qué otras cosas nuevas hay en este tan lindo emprendimiento. ¿Qué te parece? Dale, con todo gusto. Sí, sí, sí. Cuando necesites podemos invitar también a Mariana Frenkel, que es la directora del programa. Perfecto, dale. Lo que vos quieras. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco a vos por la difusión porque realmente necesitamos llegar. No, por favor, realmente me parece recontrainteresante. Yo no, me imaginaba que lo que era, pero ahora, bueno, ahora lo entiendo mucho mejor. Así que está bueno esto. Y entiendo el potencial que por ahí antes no lo entendía. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y seguimos en contacto, ¿sí? Con todo gusto, cuando quieras. Saludos.